O sea, ¿por qué piensas eso? Porque ya no eres el mismo. Deberías dejar de tomar uno de estos días, te van a grabar. En un lugar municipal, te van a grabar. ¿Tú qué te metes? ¿A ti qué te importa? Yo soy el alcalde. ¿Es verdad que te decía que eras una bruta? Bruta me dijo en una ambulancia, porque él sale en un ampay. Me ponía a llorar. A mí, la municipalidad nunca me dio un sol. Toda la plata que yo ganaba, la gastaba así. Eso lo he hecho toda la vida. ¿Ha dicho que George se orinaba en la cama? No se orinaba, fue una sola vez que se orinó en la cama, sí. ¿Te comparabas sexualmente con exparejas? Sí, y una vez se ganó un cachetadón por eso. Me dijo en el clóset que no servía para ni miércoles. ¿Por qué una mujer puede llegar a encerrarse en un clóset? Porque eso sí es violencia psicológica. Yo hubiera preferido que me tire un puñete antes de toda esta cosa que yo he vivido. Ya cuando me entero que había estado con prostitutas colombianas en un karaoke, me metí en el clóset. ¿Por qué? Me tiré un eructo en la cara. Vanessa, ¿tú crees que George Forsythe ha sido infiel? Sí, yo creo que sí. 8 y 33 de la mañana. Vamos a presentarles la tercera parte de esta reveladora entrevista a Vanessa Terquez. La actriz sostiene, por supuesto, acá los chicos me decían, bueno, quizá debió investigar, conocer más al hombre con el que se casaba. Correcto, ella piensa lo mismo. Cree que debió investigar bien a George Forsythe antes de casarse. Tienen que escuchar todo lo que dice. ¡Vamos! Vanessa, ¿tú crees que George Forsythe ha sido infiel? Sí, yo creo que sí Es más El papá Me dijo Tú sabes que él puede tener su oficinita Ahí en En la municipalidad Para cualquier escapadita Porque todo el tiempo Uno se cansa del pollo a la brasa Lo que yo sabía es que el papá No iba a vivir con nosotros Pero con eso te dijo el embajador O sea, tú eras un pollo a la brasa Eso me dijo O sea, como diciendo Él va a tener otras, ¿no? Y que tú tenías que dejar que tenga su cuartito Algo así Para sus escapadas Para sus escapadas, sí ¿Tu suegro qué pensaba de tu matrimonio? O sea, en algún momento me dijo Tú sabes que esto es para la campaña nomás, ¿no? Ja, 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 ja Se metía al cuarto Se metía a nuestro cuarto Tocaba la puerta a las 6 de la mañana Ya, hora de hacer campaña, vámonos, no sé qué, no sé cuánto De hecho, el papá está obsesionado con que yo firmara La separación de bienes, ¿no? Y Giorgio en algún momento me dijo Si hay que firmarlo, ¿no? Y yo le dije, ¿para qué? Se habla de que tú pides una indemnización millonaria Nunca he pedido un centavo O sea, le pedí por favor Y ni siquiera se lo pedí yo Le pedí a una amiga que por favor se lo pida Que me dé tres meses para mudarme Porque yo ya no podía seguir viviendo En un lugar todo cerrado, oscuro Todo lo que han estado sacando ahorita En los medios de espectáculos No tienen investigación Que por algunas cosas yo sí sé Que la fuente confiable es Giorgio Porque hay cosas que solamente él y yo sabemos Yo sí fui a sacar plata De la caja fuerte Mi plata ¿No la de él? No Todos sus fajos de plata los dejé ahí Y yo no toqué ni un centavo que no fuera mío ¿O sea, él tiene fajos de plata? Ahí estaban sus fajos de plata Y de sus fajos de plata Yo no saqué absolutamente ningún centavo ¿Y cuando lo conociste él tenía fajos de plata? No, yo no me he metido a su caja fuerte hasta después O sea, yo vivía con mi trabajo Pero esa fotografía Esas imágenes que se han difundido En el que tú aparentemente le pones un mensaje Como que tiras unos huevos en una cama Es real Y es real después de las fotos que yo vi De que tuvo la frescura de dar Entrevistas falsas Diciendo que incluso a ti O otros medios Diciendo que él estaba en comunicación conmigo Mentira Nunca habló conmigo después de eso Cuando yo le pregunto en el noticiero Si van a volver Y él dice que bueno Que es una cosa de dos Que lo están pensando Todo eso era mentira Yo no he hablado con él desde el día del comunicado Que es el día siguiente de la posta Que me trató como una porquería Yo estaba mal Tuve un ataque de pánico O de crisis nerviosa Que nunca en mi vida Me había pasado una cosa así Nunca jamás me asusté El día en que tú estás dando tu programa ¿Qué haces sin el anillo? Y me dice No entiende Se le preocupa No tienes capacidad de razonamiento ¿En dónde te dice eso él? En la ambulancia Que ambulancia donde él Ni siquiera iba a subir O sea Después Si usted es su esposo Suba, ¿no? Perdóname, perdóname A ver Pero para centrar esto Porque quiero entenderlo bien El día en que tú estás En tu programa Haciendo tu conducción En paralelo Se da el ampay Ese día tú te desplomas Y tienes esta crisis Espantosa de nervios Que además Bueno Porque ya me venían Contando muchas cosas Eso nos has contado Ese día En la ambulancia Él te dice Que eres una bruta Y que no entiendes nada Sí ¿No tuvo ni siquiera Consideración de tu estado? Ninguno Ahí sí le devolví el anillo Y le dije Esto ya no va más Que al día siguiente Se haga él sorprendido Porque yo mando un comunicado No entiendo O sea Yo mando un comunicado Y tú sales con personas No era la primera vez Que a mí me llegaba Que salía con personas Pero Vanessa Entonces Es complicado decirlo Pero George es una persona Delante de cámaras Y es otra en privado A mí me parece que sí Y conmigo incluso Por Whatsapp Es otra persona En Whatsapp Es otra persona Por eso yo creo que Incluso cuando me mandó El video a la radio Y me mandó flores Y yo me volví a ilusionar Porque veía La misma persona Que veía en campaña Y eso fue La gota Que derramó tu vaso De la tolerancia Sí Sí Porque ella estaba Atacando mi salud Yo había días Donde no podía dormir Porque quedaba con él Y de pronto no llegaba O porque veía Si es que iba a venir O no Y dejé de comer Me confundía mucho Él me llegó A confundir mucho Me llegó a confundir mucho Y loca no estoy Milagros Sí Hoy en día Te puedo decir Que Ha venido un doctor De una clínica A verme Amigo de mi mamá A darme una pastilla Para que no Para que no pueda terminar Yo en algo peor Me da mucha pena Que ahora estoy tomando Pastillas Todos los días Para una cosa así Todos los programas estos Me han hecho a mí Quedar como loca Yo sé que ha hablado Con diferentes programas Y que está llamando Así a todo mundo Como que tira la piedra Y esconde la mano Ahora ha salido diciendo Que no quiere Que lo que él ha mandado Se haga público Otra vez quedando Como el caballero Todo el tiempo Está manteniendo Una manera de ser Que no es Que te digo una cosa Milagros Me quieran creer A mí O no me quieran creer Tarde o temprano La verdad Sale a la luz O sea En algún momento Porque su papá Quiere que sea presidente En algún momento Va a salir Ya cuando esté Por un mes De la presidencia Van a salir videos Van a salir fotos Van a salir informaciones Porque él hablaba Con gente Que trabajaba con él Y una chela Y no sé qué Y no sé cuánto Van a salir Porque tú sabes Que cuando pasa eso Porque me ha tocado vivirlo Cuando él se quería Ser alcalde Todo el mundo en contra Entonces Esas cosas Cuando la gente Se le quiera poner en contra Van a salir O sea Tú sí crees Que lo han grabado Por supuesto Pues es obvio ¿Y que lo han grabado Con mujeres? Seguramente que sí Seguramente que sí Ha corrido el rumor De que tú le has sido infiel En México Ha corrido el rumor Entonces La pregunta es directa ¿Tú le has sido infiel a ti? No No Este milagros Porque yo estaba casada O sea No me interesaba Serle infiel O sea Sí Al principio Cuando le entrego los anillos Lo que menos quería Era saber de él ¿Te mandaba a terapia? No Una vez me mandó Me dijo Tú eres la que necesita terapia Cuando mi ex es mexicano Al contrario Me dijo No Yo no quiero que te malogren Así como estás Estás perfecta O sea Sí Soy un colibrí Soy una persona alegre De pronto En algún momento De mi vida Ya tengo 41 años O sea Me aguanté Dos Dos meses En algún momento De mi vida Sí era impulsiva Y Esa impulsividad Que yo puedo tener Para algunas cosas Que no tiene que ver Con un matrimonio Me pueden ayudar También En el mismo día Conseguir 400 auspiciadores Yo he trabajado Toda mi vida Desde muy chiquitita He trabajado Le mando plata A mi mamá Ha mantenido A tu familia Vanessa Sí Y con mucho orgullo Y he estado Trabajando Desde mesera Hasta En una farmacia En algún momento Dios no me dio La oportunidad De De poder tener Un Una carrera Me metí en la actuación Me gustó mucho La actuación Y La actuación Es tu carrera Sí No te sientas menos Vanessa Es que así Me han hecho sentir Milagros O sea Así Así he terminado O sea Sí necesito un psicólogo Sí necesito Alguien Que No me ponga En No eres un objeto No lo eres Eres Tú Eres Vanessa Y toda la vida Salió adelante Sin la ayuda De nadie Al contrario Yo siempre He ayudado A los demás Toda mi vida Y lo único Que le pedí A este señor Era que Que me prestara Tres meses Que me prestara Tres meses De departamento Pero no tener que Vivir en un lugar Oscuro Donde no podía salir Ahora me mudo A este lugar Con la ayuda De mi hermana Porque la plata Que saqué Tenía que pagar Al trabajo Que tenía que perder Porque no me podía Presentar en este estado O sea A mí Ese día que fue A tocarme la puerta Me decía Y yo Me tapaba los oídos Y decía Yo no quiero seguir Escuchando esto Por favor Rezaba O sea Es la primera vez En mi vida Que yo Tengo una relación Así de En donde yo Me llego a sentir Tan poca persona ¿Llegaste a tenerle miedo? Tenía miedo De cómo Pudiera reaccionar El papá Y él Están tan cegados Con el poder Que yo ya no sé Cómo podían reaccionar O sea Yo ya Pasaba una moto O algo A mi lado Y tenía miedo Tenías miedo De que te hicieran algo Ya tenía miedo Tenía miedo De lo que pudieran Hacer ellos O sea Ellos me han orillado A que yo mande El comunicado Porque también Incluso mi seguridad Me dijo Se me hace Que eso estaba planeado Para que tú explotaras Alguien podría decir Después de escuchar Todo esto Que lo estás haciendo Por venganza Que quizá Quieres arruinar Su carrera política ¿Por qué? Yo no estoy diciendo Que su trabajo Lo haga mal Milagros En ningún momento Al contrario Creo que los alcaldes Que hay en el país Sigo apostando por él Él como profesional Me parece bueno ¿Qué le dirías A George Si lo tuvieras Al frente? No lo quiero Ni ver Milagros No lo quiero Ni ver La verdad No tengo ganas De verlo No le creo Nada Yo no le creo Nada Nada Ya no le creo Nada O sea No le has perdonado Nada No yo creo Que el perdón Va a llegar Si va a llegar No simplemente Que Sigue se enamorada Sigue se enamorada No porque Poquito a poquito Mi corazón Lo fue haciendo así 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 Lo fue destruyendo A poquitos Pero supuestamente Y es lo que me ha contado El entorno De Bueno Del alcalde Es que hace Casi dos semanas Te está pidiendo Firmar un documento Que es La separación de bienes ¿Por qué no lo haces? No he estado entera Aparte que bienes Si no hay ningún bienes O sea ¿Qué es lo que quiere? Ahora se quiere poner a robar O sea Digo Pregunto ¿Cuál es su prisa? ¿Cuál es su apuro? Si yo no le voy a quitar Los cuatro mil soles De los ocho mil que gana O sea Yo también trabajo ¿Cuál es su apuro? Pero el apuro de eso Viene desde hace rato Ese apuro De que fíjate O sea Tú no quieres la mitad De su sueldo Yo no quiero ni un centavo De él Ni un centavo No me interesa Le pedí que me prestara Para los meses Estos de acá Después No quiero No quiero ni un centavo De él ¿Vas a regresar a México O te vas a quedar en el Perú? No Me voy a quedar en el Perú ¿Y qué va a pasar Con tu labor social? Voy a seguir Me encanta Y de verdad Me encanta Y Y no voy a dejar A la mitad Todo lo que ya empecé Con toda la gente Con la que he empezado O sea ¿Qué es lo que te ha encantado? Ayudar Sí Pero tú siempre ayudaste Sí Pero ahora voy a ayudar más ¿O sea que vas a entrar a la política? No De ninguna manera Nunca La política La victoria La victoria en los dos sentidos La victoria de ganar Y la victoria del distrito El poder ¿Marearon a George? Sí Lamentablemente A mí parecer A mí parecer sí Vanessa ¿Crees que George Forsythe Estuvo enamorado de ti? No Yo ya no sé quién es George Forsythe Sinceramente Ya no sé quién es No tengo ni idea Mirándome a los ojos Me puedes decir que En realidad George Forsythe Es un hombre agresivo Que es un agresor No me ha pegado a milagros Pero sí ha jugado con mi mente Como se le ha dado la gana Y eso no se vale Y sí me ha hecho sentir menos Siempre ha jugado conmigo Todo el tiempo Con mi cabeza Yo no sabía qué hacer ¿Por dónde? O sea, no Nosotros tuvimos ¿Te ha agredido psicológicamente? Sí Me ha mareado psicológicamente Me ha mareado O sea, unas veces me decía una cosa Después me decía otra No me terminaba de explicar ¿Ha sido clasista contigo? Sí ha minimizado mucho a mi gente Amigos de la Victoria Amigos de... ¿Tu origen? Sí, dijo que lo único La única persona que valía la pena En mi familia Era mi hermana ¿Y por qué tu hermana? Era porque Tiene una familia normal ¿A tu hija no la consideraba? De mi hija me dijo Que por favor No le dijera todavía a su familia Que no dijera que Su opción sexual Él Me decía que él era el número uno Que ese era su número preferido ahora Y su papá siempre me dijo Tú siempre tienes que estar un paso atrás Siempre, siempre Como has dicho Tarde o temprano Todo sale a la luz Exactamente Milagros Bueno señores Tengo que ir a la pausa Y reitero Reitero la invitación Al alcalde Forsyth Para que Si él tiene algo que decir Y algo que aclarar Lo diga Bueno no vamos a ir a la pausa Vamos a ir de inmediato a la entrevista Con la doctora Rosario Sassieta Porque Bueno Al margen de esta historia Muy tormentosa Muy mediática Son dos personajes públicos Dos personas muy conocidas Vanesa Terquez Ha tenido Es protagonista Del periodismo De espectáculos Del mundo Del entretenimiento Desde hace muchos años Ha sido protagonista De telenovelas Aquí en México De series Y George Forsyth Bueno arquero De Alianza Lima ¿No? Deportista Que también ha tenido romances Hoy están protagonizando Pues una Un matrimonio Que no ha terminado Como ellos esperaban O como el mundo También quería Que terminase Las exparejas De Vanessa Terquez Se han manifestado Públicamente Han dicho Que nunca habían tenido Problemas con Vanessa ¿No? Han hablado varios Desde Roberto Martínez Su expareja en México En fin Hasta nos hemos enterado Que Pedro Moral En algún momento Tuvo algún tipo de relación Y George Forsyth Ha preferido guardar el silencio Y ha dicho que prefiere Que esto se mantenga En el ámbito De la vida privada La autora Sassieta La hemos invitado Para que nos explique bien En cómo se hace Cuando uno siente O cree O piensa O es víctima De la violencia psicológica ¿No? Que es una agresión Que no deja huellas físicas Digamos Podría dejarlas En algún momento Pero Que más bien Es algo que se lleva Por dentro Entonces Doctor Sassieta Buenos días Bienvenida Como siempre A edición matinal Muchísimas gracias Milagros Que hagas la aclaración Porque Este tema De la violencia Contra la mujer Que ahora se extiende A los niños Pero sería materia De otra entrevista Está Catalogado Como una pandemia De cada 10 mujeres En el Perú Siete Son violentadas Entonces En primer lugar No es un juego El concepto De violencia Contra la mujer No es un juego En segundo lugar No es un tema privado No es un tema De que Yo soy tu esposo Tú eres mi esposa Y esto queda aquí en casa No Porque este tema Tiene consecuencias externas Presupuesto Que el Estado Tiene que dar Mayor cantidad De fiscales Mayor cantidad De jueces Más policías Más plata Para el Estado Pero la violencia Psicológica Es malentendida Ah seguro Lo está denunciando Por venganza Seguro quiere plata Seguro Seguro Pero ¿Dónde está la prueba De que ese hombre Fue violento De que la minimizó Por ejemplo En este caso Vanessa Terquez Ha terminado diciendo De que su todavía esposo George Forsyth Jugó con su mente La hizo marearse Y que la hizo sentir Menos personas Ok En primer lugar Hay varios tipos De violencia La física Que es el golpe La psicológica Que es el golpe Al alma Cuando Y hay una frase De Vanessa Que me lleva A pensar Cuando dice Me ha mareado Me he sentido mareada A veces decía Sí No Sí Se sentía Según lo que manifiesta Ella Pues Confirmado El amor Y luego Ya no Entonces Esto Todo esto Se inicia Un proceso legal Es decir Si tú sientes Que la persona No te pega Pero te dice A ti Que no vales nada Que eres una infeliz Que bueno La familia que tienes Pero es una porquería Etcétera Porque eso le dice Y más Claro Pero yo no quiero Referirme al caso De ella No, no, no Entiendo Está diciendo Que tú solamente Piensas Hasta mediodía Que eres un asco Que por favor Y te aísla De tu familia Te separa De tu grupo Sí Ese es el primer El primer Síntoma Es cuando Te separan De tu Deslegitiman A tu familia Tu papá Es un tal por cual Tu mamá Es tal por cual Tu familia Es un funcionato Son brutos Todos retrasados Porque hablan así Llega un momento En que esa víctima Se siente sola Porque el papá Va a buscarla La mamá Va a buscarla Y sencillamente Siente pues Hielo Encima de su cabeza Y no vuelve Entonces Ahí se queda sola Una vez que se queda sola Empieza el golpe Y luego La violencia psicológica ¿Siempre trae golpe? Es un milsheika Puede Pero de repente No necesariamente De repente no Porque le agresó Lo único que quiere Por ejemplo Es destruir la mente De la persona Y hacerla Sentir menos Hacerla sentir menos Por circunstancias Que se sabrá En el momento De que se haga El examen De la pericia La pericia psicológica Un agresor psicológico Doctora Cacieta En su experiencia Porque usted ha llevado Varios juicios Varios audiencias De este tipo Para afuera es flores Y por adentro temblores O sea digo Para el exterior Es una da Un caballero Y en la intimidad Es un agresor O una agresiva Ya hay muchos casos ¿No? Muchos casos De personas Que fuera Por fuera Son víctimas Por ejemplo Y sin embargo Son las verdaderas Agresores De los agresores O también Que son Una maravilla De personas Como amigo Como compañero De trabajo Y de repente Es una bestia Dentro de la casa De acuerdo Y como pruebas Que ha habido Violencia psicológica Porque en una audiencia Imagino que le van a decir A ver ¿Dónde está la carga De la prueba? A ver Yo establecería Líneas de tiempo Yo establecería Cotejos De videos Y de expresiones Que vayan Porque En el caso específico Este es el único momento Que voy a hablar Sobre el caso específico Tú tienes 8 meses De matrimonio Sí De los cuales Hasta diciembre Todo estaba perfecto Porque Fueron las elecciones Según manifiesta La denunciante Todo ha sido Por la campaña O sea Todo cambia Todo cambia Una vez elegido ¿Cuándo fue elegido? En diciembre Entonces Esto Esto debe haberse Desarrollado Entre enero Febrero Marzo Abril A mayo Porque mayo Ya termina todo O sea Estamos hablando De enero Abril Son 4 meses En esa línea De tiempo Hay que ver Qué pasó Pero por ejemplo Le voy a preguntar algo A ver Los personajes públicos Siempre son expuestos ¿No? O sea Todavía Son expuestos Ya Pero que Tú Te casas Y a los 5 días Tu esposo Se descubra Que tu esposo Se había despedido De su ex Y que le había Había Bueno Mandado Whatsapps Hablando de un perrito De una mariposa Ya lo que sea Y eso es ventilado Públicamente Que luego Este es Hasta ahí nada Hasta ahí nada Será que tengo 60 años Pero para mí eso Es una anécdota Es una anécdota No sé Lo que pueda pasar En chicos de 30 No creo tampoco Que con la adultez Uno le dé importancia Por eso es que te digo Que hay que ver La línea de tiempo Por eso Entonces ella Tampoco Bueno Le explicó Y finalmente Habrán llegado A algún acuerdo Pero el día Que Ella está dando Su programa Quiero saber Cuando es violencia Cuando no Está participando En un programa De televisión Y en el mismo tiempo En paralelo Se está dando Un ampay De su todavía esposo Con otras personas Con otras mujeres Y ella se desploma Le da una crisis nerviosa Lo que sea De una ambulancia Y él cuando va Le dice Pero tú eres bruta No te has dado cuenta Que eso ha terminado ¿Eso qué es? ¿Eso también es una anécdota? No Eso sí no es una anécdota En primer lugar Porque Me dice que hay un video De infidelidad de él O sea No sé si es infidelidad Pero ha habido un ampay ¿No? De él con otras chicas Y los ampays Perdóname Los ampays a veces son Ampays chauchilla ¿No? O sea ¿De qué ampay estás hablando? Para que legalmente Tenga consecuencias Tiene que haber Ampay de infidelidad Claro Pero para que llegue Pero que tu esposo salga En la noche Con otras ¿Eso no es un ampay? Que esté de fiesta Y de juerga ¿Eso no es un ampay? Estoy preguntando Al margen de esto O sea Si yo ¿Cómo será? Por eso Por ejemplo Ya No sé Pues me quiero Hasta Hasta Lo que yo quiero El eructo no me gusta El eructo ¿Eso es violencia psicológica o no? Que un hombre te responda con eructos ¿Y por qué ella ingresa a un clóset? Porque le tiene miedo Ella tendrá Es que Ella tendrá que explicarlo Ajá En el juzgado Por eso Allí tendrá que Y el juez El juez En su infinita sabiduría Porque tiene miles de expedientes Podrá valorar Los medios probativos Y los dos Tendrán que explicar bien De esto Si el alcalde tiene que ir A hablar Hablar Y hablar con la verdad ¿Correcto? Ya pero por ejemplo Que un hombre Vamos a olvidarnos un poco Desembragarnos de ellos ¿No? Pero que un hombre Eructe Minimize a una persona A su esposa Le diga Eres una bruta Una tonta Una porquería Una P Ya tal por cual Tu familia no vale nada Ta 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 Eso es violencia psicológica Eso es violencia psicológica Sí Y cuando Ella dice Ha hecho con mi mente Lo que ha querido Y me siento mareada Y me siento menos Eso si es una consecuencia También 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 O sea La he hecho que yo me sienta menos También es que dice Que la única persona Que valía en su familia Era su hermana Sí Eso le decía a él Entonces quiere decir Que al decir eso Estaba deslegitimando Que es lo que yo he dicho Es una característica De un agresor Pero no es que lo diga yo Es que tienes Eso tiene que meterse En el proceso ¿Y cuáles son las consecuencias De una De un proceso Sobre violencia psicológica? El proceso Ahora ¿Cuáles son las Digamos Para cerrar Claro ¿Qué pasa Cuando uno demanda? Cuando tú Cuando tú Cuando tú Cuando tú Cuando tú te sientes así Sí Tú vas Tienes tres posibilidades Una Vas al juez de familia Vas a la policía nacional O vas al fiscal de familia Ya En esos tres escenarios Te reciben la denuncia Ya Sea sábado Sea domingo ¿Cualquier día? Sí Porque los jueces Tienen tu Ok Cuando el juez recibe Inmediatamente Te hace una ficha De valoración De riesgo Que es Y te pregunta Todo esto Que estamos conversando Para ver si es que Efectivamente Hay riesgo Porque por ejemplo No es violencia familiar Que una de las partes Te diga ¿Sabes qué? Fírmame el divorcio O sabes qué Fírmame la separación De bienes Eso no es violencia familiar Eso es la exigencia De una de las partes Que ya quiere resolver El problema De acuerdo Quiero decir Que por más que quieran Divorciarse No se van a poder divorciar ¿Por qué? Porque no han celebrado El matrimonio Tiene Para el divorcio De mutuo acuerdo Tiene que tener Dos años de matrimonio ¿Cuándo se casaron? Hace ocho meses El 2018 ¿Cuándo se podrían Empezar? 2020 Entonces ahorita Por las puras Es el tema Del divorcio O sea Tienen que esperar Dos años Cualquier persona En este país Salvo que ¿Salvo qué? Ahí empieza ya Porque el diablo Está en los detalles ¿Se demuestra La violencia psicológica? Así es Si se demuestra La violencia familiar Es una causal Para iniciar el divorcio Y el divorcio Te lleva A poder pedir Una indemnización Muy bien Ese es un poco El planteamiento Como siempre Usted ilustrándonos Salvo que se demuestre Violencia psicológica O violencia física Nos separamos hoy Y además hay indemnización Por el daño Claro Pero ese proceso Dura dos años y medio Entonces Yo lo que pienso Es lo siguiente A ver si Hildos Cuando tú estás En un proceso De violencia familiar No tengas miedo Si ya arrancaste Tienes que arrancar Sí Ya nomás Y que el procedimiento Siga su curso Porque te van a decir Loco, loca Bueno usted ha presentado Tantos casos acá En que las agredidas Eran más que locas Y al final se demostró Que no eran locas O te van a decir Loco ¿Cómo se te ocurre? No Ella No, no, no O sea Si sientes eso Y estás con tu verdad Adelante Para ambos Hombre y mujer Doctora Ahora si la violencia Ha sido mutua También puede ser Ok En cuyo caso La otra parte Dice un momentito Acá son mis pruebas Perfecto Pero no tengo acceso Yo no soy abogada No, no, no Y además Yo no le estaba Le he llamado No por este caso Sino para que explique a todos Porque la violencia psicológica Es un tema Que sí preocupa Ese Y dejan secuelas Se invisibiliza Y deja acá Secuelas Brutales En el alma Brutales Brutales Doctora Cecilita Muchas gracias Siempre tan guapa Esos aretes Están geniales Ah, te gusta Bueno, sí ¿No? El lindo Sus arete La doctora Se asieta Parece que está enamorada No, no No Casualmente Estoy muy bien Porque el amor Está muy lejos Qué horror Bueno, será en mi próxima reencarnación Que me enamore Gracias doctora Bienvenida siempre a los consultorios legales Bueno, vamos a ver las tendencias Señorita Carla Muy bien, tendencias en este momento Walter Río Walter Río Por el audio ¿No? Con el juez de Teico Gareca Por la pérdida Úrsula Letona Y Castañeda Y Castañeda Y Castañeda Y Castañeda Y Castañeda Y Castañeda